¡Aplausos! 10. Valeria Melández Díaz 11. Elena Iglesias García ¡Estoy! 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 14. Geratui Alejandra Jiménez Paría 15. Irene García Renéz 16. María Carrasco Lozada 15. De 100. Revista Ané Valero Eras 15. Tibaliz 15. FuaZua 15. Ruiz de Apocal 16. Un gato 16. Mirena 17. Rufin 17. Raita que vaya a violar, ya no me voy a terminar, ya no me voy a terminar, Yanis Aguado, ya no, María Fernández Vito, unidad en Macajal, Estrella, Estrella, rey del programa, la actividad, la actividad, la actividad, no hay aquí, arrecí, el amor, el zaparello, Fernández, Garoa, y salida, ¡Gracias! ¡Erro! ¡Erro! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Un escar-el esférico para los hoodos mexicanos ahí... ¡Gracias! El gol de Blanchard. Amén. 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Esperajamos así! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Sorfean! ¡Gracias! ¡Agusteador! ¡La parada de una de las calles de un señor ha acabado con... de réplica ahí! ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 María Iscarra. ¡Gracias! 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 ¡Martín! ¡Gracias! 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 ¡Esa defensa! ¡Esa defensa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Javi! ¡Gracias! 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 ¡Dios, años, años! ¡Gracias! ¡Gracias! Lanzamientos fueron ¡Vamos! 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 ¡Está bien, un gran y vamos! ¡Tres, dos, dos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Comenzamos ya la segunda parte de... El Euskadi Asturias, femenino. 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 ¡Esa es muestra! 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 ¡Ostres! ¡Ostres! ¡A la madera! ¡Siete metros en dos minutos! ¡A la latera número 8! 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 Elena García Remy. ¡Bien! 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 Es la defensa, es la defensa, es la defensa. Es la defensa, es la defensa. Es la defensa, es la defensa. Somos Irene. Somos Irene. Es la defensa, es la defensa, es la defensa. Es la defensa contra uno. Un gran abrazo. Para esa defensa, es la defensa. ¡Gracias! 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 Pointe de seguir. En el segundo de las burias. ¿Ya distintas marcadores? Filipe, siquiera haceists para el 28, Cristina Toca, meto guilardo por guián, ¡Gracias! ¡Gracias! Esmael, 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 Esmael! Esmael! Esmael, Esmael! 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 ¡Esta defensa! ¡Esta defensa! ¡Esta defensa! ¡Esta defensa! ¡Esta defensa! ¡Se escapa ahora! ¡Le suben a gol de Asturias! ¡Bios go! ¡Gol de Salas! ¡Bol de Salas! ¡Esta defensa! ¡Esta defensa! ¡Esta defensa! Pes arriba sinmes. Todo la presión para los himnos. Me ganas tiempo. Haciendo forma. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.